Mi nombre es Marta Susana Bertolini, soy profesora adjunta en la cátedra Taller de Integración, Investigación y Práctica 3 del Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. El proyecto se inicia como una necesidad de articular la formación docente en la Facultad de Humanidades con las instituciones en el donde las alumnas, las estudiantes y los estudiantes hacen sus prácticas pedagógicas. La intención es en todos los aspectos, digamos, mejorar las prácticas pedagógicas, tanto en lo que hace a la formación docente como en lo que hace a la educación de los niños y de las niñas en las instituciones del nivel inicial. Yo soy Selmira María Rolón, soy directora del Jardín de Infantes Nº 5 Rosario Vera Peñalosa de la Ciudad de Resistencia. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque estamos viviendo un momento muy rico para la educación con este proyecto de UNE en el Medio. Yo creo que es un acercamiento que va a ser muy favorable tanto para las docentes que ya están como docentes en las instituciones y la formación de las chicas que van a venir a realizar sus prácticas pedagógicas. Así que me parece que esta vinculación profunda que se da entre la universidad y las instituciones va a favorecer enormemente tanto a las que se están formando como a las ya formadas.